Final Fantasy 7 Remake Demo Mira nomas que espadota Ve nomas esos polígonos papá Ve nomas esos polígonos ¿Pura música con copy? Espero que no No, no, no Oh manches, cuanta felicidad Y lo más curioso es que yo así me imaginaba O sea, se ve tal y como lo recuerdo en la Playstation 1 Así yo lo veía, digo, en aquel entonces Yo me acuerdo que Final Fantasy 7 era de los mejores juegos De los juegos con los mejores gráficos en la Playstation 1 Lo veías y decías, wow No manches Reactor de Mako 1 Lo bueno es que la demo está en español Bueno, subtitulada al español Las musiquitas No, sí, definitivamente justo así Veía yo a Cloud Y todo el juego por allá del año 1990 y algo Así yo los veía, digo Me los imaginaba, sí ¿Quién va ahí? Estás listo 15 probablemente Sí, con cuadrado Golpeamos, ok Oh, sí, mira lo más No, hombre No, hombre ¿Qué es esto? Una lucecita Subida de nivel Así rápido Y sencillo Eh, hechizos Objetos Ok Esto es para abrir el menú de De hechizos y de objetos Y no hay ningún otro botón que haga nada Realmente Al menos de momento ¿Quién va a ayudar? Las manos donde puedo verlos ¿Qué? Perfecto Perfecto Oh Lo agarré en el aire Hechizos Habilidades Audacia Carga perforante A ver, vamos a este Oficial Oh Tiene su menú como que de selección de objetivos Ok Conserva un poquito De la esencia Del viejo Final Fantasy 7 Ok, ok Ya veo Aquí saltamos Vienen más oficiales Vienen más oficiales La música tan épica de Final Fantasy De más R1 A protegerme Mira, mira, mira ¿Me van a disparar o qué? Ok Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo ¿En serio? ¿Cómo se les ocurre meterte con él? ¿Están viendo la espadota que tiene? Caray Habilidades Audacia Este oficial Tómala Sí, conserva Ese menú de selección de objetivo Me agrada Me agrada Me agrada ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está uno de nosotros ahora? Él ha caído Este... ¿Qué fue su nombre? Cloud Cloud Strife Y no es un soldado No más Aún Es un profesional No es como el resto de nosotros Estoy feliz ¿Verdad? 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 Porque si lo valgo Por favor Soy Cloud Pero por supuesto Que lo valgo Ok Ahora Subir para allá Mi objetivo está A 100 metros Y pico Me agrada Me agrada Me agrada eso Ah, caray ¿Qué era eso? ¿Hay un perro? Perro guardián Oye Es de buen nivel El perrito El perrito Este es de buen nivel Porque no le bajó Casi nada Modo castigador Ándele Aturdido Excelente Vamos a darle Habilidades Carga perforante Al perro guardián Primero me deshago de él Porque es el que Se ve más Bueno ya me están dando Creo que el perro murió Sí Lo de deshacer Del perrito Nos deshicimos Del oficial También Está gustando El modo de pelea Me está gustando Bastante Muy diferente Yo pensé Creí que Que harían un Copy paste Del Del modo de No sé por qué Me había dado la impresión Que iban a ser Como un tipo Copy paste Del Final Fantasy XV En cuanto al modo De batalla Pero no Le han conservado Unas mecánicas Un tanto más dinámicas Y además Un poquito Del toque Del clásico Final Fantasy VII De la Playstation 1 Pinta bien Pinta bien Pinta muy Muy bien Además recuerden Que esto es un demo El resultado final Podría variar En algunas cosas Depende Depende Para eso es el demo Precisamente Quieren ver Que retroalimentación Hay Los de No tan rápido Tenemos compañía Los de Square Enix Ah ya me dejaron aquí Con otro mendigo Espera Espérate Es un Doberman Es un Doberman Y tiene No tengo hecha De nada Ande Aturdido Bien Excelente Vamos a lanzarle Una audacia Al perrito guardián Eso es Adiós perro Ahí va Ah no Pero si se cubre Si se cubre Agarré una poción Sin querer Creo Oh Yo pensé Que para que se cubriera Tenía que estar Mirando hacia él Pero estaba de espaldas Y aún así me cubrí Está bien Está chido Nada más que me eché Una poción Sin querer No Si no A ver Le falta un poco De vitalidad A Cloud Déjenme darle Una poción Ahí está Tenemos un poquito Más de vitalidad Pasamos por debajo Del enrecado Continuamos Con estos compas Que ya me dejaron Abandonado Ahí están ¿Dónde se fueron ¿Dónde se fueron? Estos compas? Uy Mira Mira nada más A mí entre más batallas Me den más feliz Voy a ser ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya no hay enemigos? Excelente Este Me tiró algo No sé qué era Tengo por aquí Unos cuantos Items más Obtuviste dos pociones Qué bueno Me gustan las pociones Siempre le aprieto Cuadrado Para sacar la poción Y no Con X Es con X Por cierto Si no se han dado cuenta Pues estamos jugando En Playstation 4 Que de hecho Creo que es Donde está La demo Creo que no está disponible En otra consola Más que en Playstation 4 De momento Creo que sí No estoy seguro Igual No digo nada Para no mentirles Pero Creo No sé ¿Eh? Acabamos de llegar Acabamos de llegar Al objetivo Los soldados Podemos atacar En la comisión Pero escucho Que hacen buenos Guardados También Sabes Que has visto Unos reactores Entonces ¿Cómo llegamos A la pared A la pared A la pared Maco No te No te No te ¿No? ¿Estás Afinado De A la 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 ¿O Es 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 ¡Hazlo de tu camino! Podemos hacerlo con ti o podemos hacerlo sin ti. Un reacto diferente, un diseño diferente. Depende de cuando fue construido. Nunca he visto uno como este, pero lo manejo. No te preocupes, Biggs va a tener la puerta abierta pronto. En 3, 2... ¡Feliz, estoy bien! Ok, ya la abrió. ¿Quién está ahí? ¡La puerta! ¡Espera! ¡Está terminado! Esa es mi línea. Esa es mi línea. Esa es mi línea, compa. Eh... Cada personaje tiene una habilidad única que puedes activar con Tiangulo. Esa me la sé. Esa sí me la sé. El modo castigador, Cloud, se mueve lentamente, pero desata un ataque más poderoso de lo habitual. Sí, ese ya lo probé de hecho. ¡No se se lo es! ¡Joder! ¡Wow! ¡A estos se los echó de un espadazo! A estos compas se los echó de un espadazo. A ver, ¿con ella? Es una buena cosa que sé a alguien que nos puede comprar los pascodes. Pidio que nadie en el comandante nos va a hablar, pero... ¿qué puedes hacer? ¡Ah! Entonces, estamos bien. Cuidado en ahí. De momento pinta muy bien el remake de Final Fantasy VII. De momento pinta bastante bonito. Me están gustando las mecánicas de combate. La trama, pues, obviamente la trama ya es conocida. Bueno, para los que llegaron a jugar el Final Fantasy VII. Hay un espadazo en otro lado. ¿Puedes apuntar ese botón? Mi única... Mi único... Mi única duda era cómo iban a hacer las mecánicas de combate. Digo, puedes hacer el remake de un Final Fantasy tan viejito. Que era una batalla por turno. Pero... ¿Estás bien? Tifa y yo. Todas esas expresiones, esos choques de identidades y todo, no se apreciaban en la PlayStation 1. ¿Eh? Neta que... Yo pensaba que se llevaban a todos... Pensaba yo que se llevaban de maravilla estos compas y ahora me voy dando cuenta que no. Los Sua-Rats parece que se llamaban Avalanches, señor. Estamos ahora investigando si ellos pertenecen a la misma grupo que hicieron el intento en tu vida. Están asegurados, nuestras inquiries no tardarán mucho más. Es que se pueden descargar. Este es el objetivo principal de la planta de la planta de la planta de la planta. ¿Por qué vas a dormir? ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a morir? Está aquí, la planta de la planta de la planta de la planta. No se resta y no se preocupa. ¿Vas a entender lo que la planta de la planta es, ¿no? La planta es la sangre de nuestro mundo. La planta se arregla roja como tú y yo le arregla roja. ¿Qué diabos crees que se va a pasar cuando se hagan, ¿eh? ¡Apá! 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 ¿Vas a estar ahí y pretendas que no escuchas la planta de la planta llorando en dolor? ¡Vamos que lo puedes! ¿Vas a escuchar eso? ¡Vamos! 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 ¡Dale eso de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No preocuparía menos sobre el planeta y más sobre los próximos 5 segundos! ¡Serva el grito por después! ¡Hmmm! Ah, pues si hay unos roces ahí que yo no había notado en la PlayStation 1. Los cuadritos no me dejaban notarlo. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! 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 ¡Vyour neareradadadadadadad! Yeah. Ha 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 ha. Ha ha ha. Se une al grupo Ok ¿Vas a lanzar tu espada, Adam? No el hombre con la arma va a trabajar Este es el 10 de los chicos Con él está... Oh, pero son varios Ok A Club creo que me lo están Torciendo Ok, tenemos su ataque especial de barro Vamos a ver si podemos sacarlo Oh, no, así es, está mucho mejor Está mucho, mucho mejor Híjole, eso me da ¿Qué tiene de habilidades especiales? Agallas, disparo concentrado A ver, vale Muy, muy bueno Ese disparo, eh Me está gustando L2 y R2 para indicar acciones a tus aliados Ok A Cloud Le puedo dar habilidades Carga perforante Dale ese contacto, por favor Eso es todo, Cloud Eso es todo, mi Cloud Ah, mira Y así simplemente cambio de personaje Y ya, ¿no? ¿Listo? Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar con Barret Me quedé con Cloud Bueno, está bien Solo es durante la batalla, ¿no? Ya pasa muy ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, joder! ¿Qué onda? Ah, pues es que este brilla ¡Ja, ja! Está pasando aquí Este brilla tres veces, ok Espera Espera, Cloud Pásale Eso es Ok, ya Ya lo hice Me hice un poquito de daño No te voy a mentir Poquitito, nada más Ok, vamos a pelear contra esa cosa al parecer Vamos a darle una orden a Barret A ver si puede A ver si puede Ah, no, no tiene habilidades Bueno Eso Buenísimo Ahora que volteó Puede darle Cloud Venga Excelente Golpear a los enemigos con ciertos ataques Infligir las grandes cantidades de daño Los desequilibrará Ok, eso Eso me lo sé Eso sí que me lo sé Vamos a darle una habilidad Esparo concentrado al Barret Y yo también le voy a dar Con carga perforante No, con audacia Vamos ¿Me dejas pelear o qué? Gracias Excelente 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 Venga 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 ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahora? Algunos enemigos Desplazaron ocasionalmente A los miembros de tu equipo Con ataques bloqueados Ok Parece que a Cloud Ya se lo torcieron Lo pisaron Lo pisaron Parece que a Cloud Me lo pisaron un poquito Carga perforante A lo alrededor Eso es Dale por favor Venga Venga, 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 venga Está a punto de Estamos a punto de terminar Con su sufrimiento Caray, dale Ahí está Listo Se acabó Me gusta Me gusta el modo de combate Del juego Vamos a curarnos Pociones Para Cloud Que es el que casi se muere Porque lo pisaron Un poquito de pociones Para Cloud No me lo pisen otra vez Y a Barret No le damos Porque se burla Del pobrecito Cloud No, sí Vamos a darle Toma Parece que se la ven Toma Te regalo una La verdad es que no soy como tú Hemos llegado Hemos llegado Tenemos que poner una bomba Ahí abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está ahí mi cabeza? Ok, no No, basta Vamos los de aquí Hay unos compas Allá adelante Que yo me los voy a reventar Con muchísimo gusto Porque después de lo que acaba De pasar en la escalera Necesito algo para Para distraerme un poquito Venga, venga, venga Sale, échale Cloud Muere, muere, muere Eso Se acabó Me soltaron algo No, no me soltaron nada Ah, qué cobardes Ah, qué cobardes me salieron Más enemigos aquí Delante Unos más Algunos más Mueran, mueran Ah, qué buen Qué buen plomo Les mete el Barret Y Cloud Esa espada Siempre he querido Tener esa espada Siempre O sea Así Una réplica De esa espada Me gustaría Tenerla colgada En mi pared Sería épico Y fabuloso Tener Una réplica Del espada De Cloud Colgada En mi pared De verdad Ok, parece que ya llegamos Oficialmente Creo que sí, ¿no? Por si Por si las moscas Antes de No, así tienen vida Sé que les habían bajado más Pero no Estamos Estamos muy bien Aquí hay que poner la bomba Pues sí Pues sí De hecho Entonces Do the damn job ¿Qué pasa? Ah, veinte minutos, treinta minutos. Establecer el temporizador en veinte minutos. Ok. Habré tomado la decisión correcta. ¡Bájale! ¡No, pues sí! ¡No, pues sí! ¡Ya llegó el escorpión! ¡Uf! No me alcancé a quitarle. ¡No! ¡Me alcancé! ¡Ya! ¡Hombre, pero sí me da, eh! ¡No, hombre! ¡Pero qué picotazos me está... ¡Acaso se muere, Cloud! ¡No manches! ¡Venga, Cloud! No me deja hacer... No me deja hacer nada, eh, compa. No me deja hacer mucho que digamos, pero bueno. Voy a intentar, lo voy a intentar. ¡Venga! ¡Oh! ¡Ya me pescó! ¡Venga, Barber! ¡Sálvalo! ¡No seas así! ¡Chale, un disparo de esto! ¡Y tú también! Carga perforante. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso es! ¡Habilidad, agallas! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos contra la espada y la pared! ¡Chale, Cloud! ¡Venga! ¡Uy, se movió! ¡Se movió el infeliz! ¡Me lo tengo que torcer en 20 minutos! ¡Si no, esto se... ¡Esto se acaba! ¡Va a ser game over para mí! Reducido, ¿no? No le estoy haciendo casi nada de daño. ¿Por qué? ¿Por la distancia será? ¡Uh! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No, no puedo usar objetos! ¡No puedo usar objetos! ¡Ah, ahí está! ¡Tiene un escudo puesto! ¡Ya, se lo quitamos, creo! ¡Sí, ya! ¡Suéltale todo lo que tengas! ¡Ya viste, mono! ¡Suéltale! ¡Tú también! ¡No, suéltale! ¡Suéltale, rápido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No me dejes de llevar! ¡Umpa! ¡Hechizos! ¡Digo, hechizos! ¡Ojetos! ¡Pociones! ¡Venga! ¡Otra más! ¡No puedo! ¡Paralizado! ¿Quién está paralizado? Creo que Claude ya se va a morir. A ver. Tengo que salvar a Claude porque me lo voy a matar. ¡Creo que ya lo mataron! ¡No! ¡Claude está muerto! ¡Ya me aturdieron a Claude! ¡No puedes ir! Ok. Ok. ¡Aturdido! ¡Oh, buena! ¡Oh, buena! ¡Cola de Fénix! ¡La cola de Fénix revive a Claude! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya lo hice! ¡Déjame en paz! ¡Objetos! ¡Poción! ¡Claude! ¡No tengo habilidades! ¡Y Claude tampoco! ¡Venga, venga, venga! ¡Logramos salvar a Claude! ¡Pobrecito! ¡Me lo habían matado! ¡Eso es, eso es, eso es! Ok, ¿y cómo activo límites? ¡Oh, límite! ¡Wow, granada! A ver, a ver, dale. ¡A ver, dale! ¡Súmale! ¡Qué buena! A ver. Échale tú uno de estos. Aquí. Y tú. ¡Buenísima, Claude! ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda de salud a este compa? ¡Oh! Algo va a hacer. Creo que se nos está yendo. No, no es cierto. No, no es cierto. ¡Oh, oh! Ok. Dice que me cubra, pero... Creo que no voy a poder. Ok, sí se pudo. Se pude. ¡Venga, Claude! Creo que Claude sí le dio, ¿eh? Creo que Claude sí le metió una buena. Aquí. Nada, nada. Eso es. Venga, aturdido, perfecto. Vamos a darle con esto. Venga. Ya casi se muere, ya casi se muere. No, manches. No sé cuánto tiempo llevamos de pelea, pero va a explotar la méndiga bomba. Y este compa sigue haciendo cosas raras. Estos sí son jefes y no tarugadas, caray. Estos sí son jefes y no tonterías. Necesito darle a la pata derecha. No deja, no deja. Ya se aturdió. Excelente. Es el momento, es el momento. Este es el momento. Vamos a darle con esto a la pata izquierda. Ahí va. Venga, 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 venga. No manches, ya no tengo otro, pero Claude sí. Ahí está. Último espadazo. Qué ruda batalla, ¿eh? Qué pedazote de batalla nos acabamos de llevar. Ah, apenas empezó el tiempo. Ah, yo pensé que el tiempo estaba mientras que leaba con la cosa esa. Entonces no. Nada de qué preocuparse. Ok, vámonos. Ah, tenemos 20 minutos para salir de aquí. Oh, oh. No. Qué arroso, así nunca voy a salir. Ah, ¿para dónde? Izquierda o derecha. Ok. Creo que voy bien. Ah, sí, hay que irla a salvar a ella. ¿Estoy bien? ¿Ajú a una chica? ¿Estás bien? Es mi herido. ¡Hey! ¡Nos vamos a ir por ahí! ¡Aquí a Jesse! Ok. ¡Sáltale, Claudio! ¡Más enemigos! ¡Berrit! ¡Tengo tu cobertura! ¡Nos encontramos un camino fuera de aquí! ¡Pero entonces... No te preocupes, voy a estar bien. ¡Tengo un chico de soldado conmigo! ¡X, soldado de soldado! Ok. ¡Están aquí! ¡Tú nos desplazan! ¡Todos míos! ¡Todos míos estos combas! Tiene poca vida el Cloud, ¿eh? Están a punto de pelárselo. Ya si se lo pelan estos compas, ya es el colmo. La verdad. Venga. Este ataque saltarín. Excelente. ¡Uy! ¿Otro de estos? Puede ser posible, caray. Muerto. Listo. ¿Quién más? Un cofrecito. No manches. Me lo tengo que llevar antes de seguir. Perdón. Perdóname, Barre. Pero es importante para mí. Digo, no me va a servir de nada porque es una demo, pero... Me lo llevo. ¡Uy! Pareció un compa de la nada. No es cualquier compa, ¿eh? No es cualquier compa este main. Venga. Lo matas, Cloud. ¡Eso! Buenísimo. Ahora, ¿para dónde? Vamos, 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 vamos. ¡No manches! ¡Se me va a acabar el tiempo! No. Creo que ya salimos. Ah, ok. Ok. Uf. Ven. Bien, bien, bien. ¡Ay! No es cierto. Me quedaban como 13 minutos o algo así, ¿no? ¡Qué mentirosos! ¿Qué es eso? ¿Más torretitas? ¿Están destruyéndolo ellos también? Se están autodestruyendo, aparte. O sea, están destruyéndolo todo. ¿Para que se los lleve la explosión o qué onda? Vamos, 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 vamos. Pues sí, alterándote no ganas nada, men. Ok, ya salimos. ¿Estamos a salvo? Estamos a salvo, ¿no? Por favor, dime que sí lo logramos. ¿Puedes caminar? Oh. ¡No! ¡No! ¡Claude! Ok, eso fue bastante cool. ¡Bien, vamos! Ha, ha. Se finí. Ok. Ok. Pues parece que aquí se ha terminado el demo, eh. Estas escenas que nos están sacando es de lo que... De lo que vendría. Más adelante, obviamente, mira, escenas de batalla. Todo lo que te está esperando más adelante en este juego. Esta solamente fue una parte... Un pequeño toquecito, ¿no? Como para que te quedes picado, para que veas qué es lo que te va a esperar. Si juegas Final Fantasy VII Remake... Vaya, para mí estuvo bastante bien manejado el sistema de batalla, eh. ¿Lo adaptaron bien? Hijo de su... Sefirot. ¡Ajale! ¿Esa escena con Sefirot? ¿Esa escena con Sefirot? ¡Válgame! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues, damas y caballeros, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta demo, el remake de Final Fantasy VII. Déjenme sus opiniones. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitan? Todas sus opiniones son importantes. Déjenlas aquí en la parte de abajo. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! 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 ¡Ciao!